Las hermanas y hermanos, este domingo, el domingo 32 del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos va a presentar unas lecturas a partir de las cuales estamos llamados a reflexionar y a aplicarlas a nuestra propia vida. Hoy la primera lectura es la que nos presenta al profeta Elías y su historia de cuando se puso en camino hacia un lugar llamado Zarepta y ahí encontró a la viuda a la que le pidió que le diera agua para beber, también le pidió pan, pero ella le contó que estaba en una situación de extrema necesidad, que apenas le quedaba un poco de harina y que no podía sino dar para ella y su hijo. Y sin embargo el profeta le va a decir una frase que ya estaba en otro dicho, en otra parte de la Escritura, que la tinaja de harina no se vaciará y la vasija de aceite no se agotará. A Jesús enseñándole a la multitud y va a haber como dos partes en la escena que hoy se nos narra. Una primera que es una crítica que va a hacer Jesús a todos los escribas porque va a criticar su hipocresía, va a criticar el que les encanta pasearse, buscar asientos principales, llamar la atención, aparecer por delante de los demás y echarse encima. Esa es la peor acusación que hace Jesús sobre los bienes de las viudas y por eso recibirán un castigo riguroso, va a decirnos el Señor. La segunda parte de la escena es una ocasión en que Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, viendo cómo la gente iba a echar ahí sus monedas. Algunos más ricos pues daban con abundancia, pero en eso Jesús observa a una viuda pobre, una mujer muy humilde, que echa dos moneditas pequeñas de poco valor. Y Jesús entonces le va a decir a sus discípulos, esa viuda ha echado más en la alcancía que todos los demás, los demás se echaron de lo que les sobra, ella dio todo lo que tenía. Es también un elogio a la generosidad y un elogio que también nosotros debemos examinar nuestra vida. A veces es verdad que tenemos situaciones económicas precarias, pero el Señor nos invita a que aún desde la pobreza busquemos ser generosos para ayudar a otros, para ayudar en la iglesia, para ayudar a quien está en situación de mayor necesidad. De manera que el evangelio pues va a subrayarnos hoy estas dos ideas que siguen siendo actuales. Un no a la hipocresía, un no a aparecer y figurar, pero a la hora de la hora ser personas que viven de robar o de la corrupción. Y por otra parte esta enseñanza de que la generosidad va a ser premiada por el Señor y que el Señor que todo lo ve, el Señor sabe premiar a quien hace el bien aun cuando lo haga ocultamente. Que esto nos ayude a todos hoy a reflexionar y a aplicarlo en nuestra propia vida.